La Biblia La Biblia La Biblia ¿Qué pasó? Ay mamá ¿Qué pasó? Al cuarto de cola Le cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela Al cuarto de cola Le cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela Se quedó dormida y no 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 Apagó la vela Al cuarto de chula Se quedó dormida y no Apagó la vela Se quedó dormida y no Apagó la vela Al cuarto de chula La Biblia Le cogió candela y no Se quedó dormida y no Apagó la vela Se quedó dormida y no Se quedó dormida y no Se quedó dormida y no Gracias.